¡Sale! ¡Way! 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Baila la cumbia con los hispanos ¡Wey! Pa' Cúcuta, Bucaramanga y pa' Ocaña Y pa' Ocaña Y pa' Ocaña Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada No entres bien ¿El hosting no hay &uever? Me envоне